Adrián, Lola, cuando usted me diga que yo empiezo a grabar, yo empiezo. ¡Ay, Dios mío de mi alma, que estoy más nerviosa que todas las cosas! Por los pies descalzos de Jesucristo, en mala hora se jubiló el Alberto. Yo lo que no quiero es empezar antes de tiempo para tener que repetir lo que vale muy cara la hora de estudio y no quiero que me echen la culpa a mí por haber empezado antes de la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Empiezo a grabar? ¿Empiezo a grabar ya o no empiezo? Esto iba a ser una canción instrumental, pero yo no puedo echarme calla, yo tengo que hablar. Y es que yo cuando nací lo primero que dije fue papá está justito, que estaba en el vientre de mamá. Esto lo cantaba mi padre. ¿Y mi padre? Antes de que lo mataren, antes de que se lo cargaran. Y se lo cargaron desde tanto y paplapa, yo que no soy cachampa, ni cuando puse aspa. Y tú dirás. ¿Y tú quién eres? Yo soy Lola, yo soy la más chiquitía, los tres hijos que tenía en Sevilla de mi padre heredazos. Lo de no cerrar la boca, lo de no quedarse en un cacallazo. Y el día del matizo yo le diría a su cerdote, como la agua se fría, yo del niño en el bigote. Y es que lo mismo que mi padre decía, yo salía hablando en mi geografía. Y yo recuerdo que antes de parirme yo hablaba con los riñones de mi madre, pa' no aburrirme. Y si ya lo es, eso no es nada, eso no es nada con lo que habla mi hermano Adrián. Yo soy Adrián, yo soy el más chulo. Y mi padre decía que yo era su ojito del culo. Que voy por la calle y la gente me dice que vaya como raja, canalla, que vaya, que vaya como raja, canalla, que vaya. Que vaya donde vaya la gente, se moquea cuando empieza a rajar, cuando empieza a hablar. Y me dice todo el mundo que soy muy pesado. Por eso yo al cine no voy, porque dos horas que dura una película, yo no puedo llevarme dos horas callado. Seguro, seguro te lo juro por pan duro. Y es que yo hablo por la boca, que yo hablo por los codos, que yo hablo de bajo el agua y hasta cuando estoy solo. Si estoy acompañado al que esté conmigo, se jarta, se aburre y me dice a ver si te pudres. Menos más que cuando abro el pan no sube, porque si no el pan estaría por las nubes. Menos más que cuando abro el pan no sube, porque si no el pan estaría por las nubes. Si que yo cállate ya, que la macusa que abuela, que vaya como raja, canalla, que vaya, que vaya como raja, canalla, que vaya. Nadie quiere hablar conmigo, nadie quiere escucharme, necesito hablar con alguien, necesito desahogarme. Y por eso como nadie quiere, yo le hablo a las paredes, yo le hablo a los hierros, yo le hablo a las ventanas y hasta la mierda de perro. ¿Cuántas veces me ha dicho mi madre, que hablo más que hablaba mi padre? Que se montaba en un taxi y el taxista le decía, bájese rápidamente, bájese inmediatamente, que de tanto hablar puedo tener un accidente. Y mi padre se montaba en el autobús y el chauffeur le decía, tú te callas o te bajas. Y mi padre no se callaba, y mi padre se bajaba y se iba hablando y hablando, en el coche lo están frenando. Ese que consiste en ir y un ratito a pie y otro ratito andando. Y al igual que decía mi padre, yo nunca me he, yo nunca me he. Que nunca me he, que nunca me he quedado callao. Yo come, sí que como ya me puedo estar comiendo una ballena, que yo calla no me cabio, aunque sé que es de mala educación, habla con la boca llena. Yo al igual que mi padre, tengo los dientes picados, porque el dentista no puede curar, ya que me pone la anestesia en la lengua, en la lengua, en ese me duerme y na. Yo nada, nado como los peces, buceo como las tortugas, pero voy debajo del agua y voy echando burbuja. Menos más que cuando hablo el pan no sube, porque si no el pan no sube, porque si no el pan no sube, porque si no el pan estaría por las nubes. Yo soy Lola, dalele, yo soy la mas chiquitía de los tres hijos que tenía en Sevilla. Menos más que cuando hablo el pan no sube, porque si no el pan estaría por las nubes. Yo soy Adrián, el más chulo, el más chote Yo soy de los tres hijos, el único que tiene el bigote Menos más que cuando hablo el pan no sube Porque si no el pan estaría por las nubes Y esta canción se la queremos dedicar A nuestro padre en Sevilla Ese que no canta, ese que chilla En los mojinos en el cocido, casi nada Y también se la queremos dedicar A Oscar Nación Sánchez El que hace la música, lo es el PDK Anda que no, casi nada Menos más que cuando hablo el pan no sube Porque si no el pan estaría por las nubes Menos más que cuando hablo el pan no sube Porque si no el pan estaría por las nubes Menos más que cuando hablo el pan no sube Porque si no el pan estaría por las nubes Menos más que cuando hablo el pan no sube Gracias por ver el video.